Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Amazon.com se enfrenta a 14 resoluciones de inversores que desafiaron sus políticas en su Junta Anual de Accionistas el miércoles, un récord para el gigante minorista y de computación en la nube, mientras inversores con conciencia social examinan su trato de los trabajadores. El aumento en el número de resoluciones subraya el aumento de la inversión basada en el gobierno corporativo, social y ambiental, lo que está incitando a más accionistas a presionar por la responsabilidad corporativa. También refleja cambios en los reguladores de valores designados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que han facilitado que los inversores presenten propuestas y más difícil para las empresas convencer a los reguladores de que estas resoluciones no deben someterse a votación de los accionistas. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.